Quisiera desaparecer disimuladamente, que nadie lo notara, volverme efervescente. Hay un desierto árido tras esos ojos verdes, ya no me dicen nada y si lo dicen se arrepienten. Te estás quedando solo, ya no tienes ni enemigos, me ofreces tu cariño a cualquier desconocido. Un día yo ya no estaré ahora desaparecido, que todavía encontrarás arena en tus bolsillos. Me llevaré tu corazón de viaje permanente, no lo vas a necesitar, lo guardo para siempre. Quisiera desaparecer, besar a la serpiente, soñar que nunca estuve allí y no volver a verte. Te estás quedando solo, ya no tienes ni enemigos, me ofreces tu cariño a cualquier desconocido. Un día yo ya no estaré ahora desaparecido, que todavía encontrarás arena en tus bolsillos. Si vuelves a necesitar el aire que respiró, podemos negociar nuestras palabras y suspiros. Si vuelves a necesitar el aire que respiró, podemos negociar nuestras palabras y suspiros. Si vuelves a necesitar el aire que respiró, podemos negociar nuestras palabras y suspiros. Si vuelves a necesitar el aire que respiró, podemos negociar nuestras palabras y suspiros. Si vuelves a necesitar el aire que respiró, podemos negociar nuestras palabras y suspiros. Si vuelves a necesitar el aire que respiró, podemos negociar nuestras palabras y suspiros. Si vuelves a necesitar el aire que respiró, podemos negociar nuestras palabras y suspiros. Si vuelves a necesitar el aire que respiró, podemos negociar nuestras palabras y suspiros.